Un año esperando, cuantísimo tiempo, por Dios, para poderles presentar una feria fantástica, presentada por uno de los mitos del arte, Arco, y mi monstruo sagrado, exponiendo en Japón, en Miami, Manuel Lecrin. Que es siempre lo último que se está haciendo. Oye, te ha mandado esta mañana tu galerista japonesa a una revista, donde aparece tu exposición, ¿no, Manolo? Bueno, Japón se está introduciendo ahora muchísimo aquí en España. Ayer mismo veía muchísimo sushi por todos los restaurantes. Y China, China, es lo que también se está introduciendo muchísimo. Ahora estoy mirando, pues, como unos cursos para aprender chino, bailar, costumbres, caligrafía. Me parece muy interesante, me parece fascinante. Y la cultura china, aparte del reportaje que veía ayer sobre el Tibe y tal, pero me parece fantástica, milenaria, es muy antigua. Arco, Madrid, ¿cómo nos gusta tu presencia, Manolo? Arco, Madrid, ¿eh? Hay cosas muy apasionantes, muy apasionadas, ideales, hay de todo el mundo. Oye, Manolo, dime una cosa. ¿Es muy difícil ser un genio universal? Pues ser Dios en esta vida es difícil, la verdad que sí. Ser divino también. Y estar en todas partes también. Ya, la ubicuidad. Hay que tener yin-yang. Ya, me gusta mucho tu manera por tu humildad, que eres grandioso. Porque yo, que te sigo, sé que eres un artista importante. Y nunca dices de tus... nunca dices de tus cosas. O sea, primera noticia que tengo de que estás montando... Que quieres donar tu obra de alguna forma a la ciudad de Almuñeca, por amor. Que quieres que esto sea un museo. Que quieres que sea un museo nacional de arte de vanguardia. Y que, bueno, ¿qué tienes que decir a esto? Me encanta la idea, me parece lo lógico. Me parece muy interesante. Ahora se está montando una retrospectiva. Pero, para lo tímen, realmente se va a hacer todo tecnológico. No sería mala idea donar esta obra retrospectiva, que es 30 años prácticamente de trabajo, formato grande. Que ya me cuesta, ya el paso de los años no he pasado en Valdes. Y preferiría que tuviera un mantenimiento y tuviera un cuidado y gente que se preocupara también por esta obra. Que de alguna manera son mis hijos, ¿no? Sería una donación de mis hijos, de alguna forma, al municipio de Almuñeca. Que también, por amor, como tú dices, por vivir allí, por ser mi tierra, mi pueblo, pues se lo debo también. Y además creo que están haciendo algo interesante, que es un castillo, que me han dejado. Y estoy muy agradecido también de ese aspecto de poder hacer una instalación y poder seguir trabajando con arte. Que es mi ilusión. Oye, Manolo, qué alegría, qué alegrón me da, sabiendo que eres el monstruo de la tele mío, verte en Arco. ¿Qué esperas de Arco? Tienes galeristas aquí, me has comentado, de Santa Mónica, California y no sé qué más. Cuenta, cuenta, hombre. Sí, venido de vacaciones allí a Almuñeca, lleva galería en California. Aquí siempre te encuentras gente muy interesante. Hoy estoy esperando, pues, toda la gente de Granada llega esta tarde. Todos los artistas, amigos, galeristas que nos reunimos también. Me gusta por este motivo venir también a Madez como encuentro de amigos, de artistas. Y poder ver arte internacional, incluso comentarlo también. Es fascinante. Hay cosas muy interesantes siempre que ver aquí. Una galería fantástica de Berlín. Y nos proponen cosas divertidas. El mundo tan rápido, ¿verdad? El mercado del arte internacional, apasionante. ¿Qué es el arte? Una obra magnífica que firma José Manuel Ballester. ¿23.000 dices que vale? 43.000. 43.000, es una pieza magnífica. Históricos. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ah pues sí Y entonces se lo ha subvencionado... Es un proyecto que a mí me interesa mucho Mira, nos ha sorprendido tanto el proyecto Sánchez Garrido Architects La sala de presentaciones Arc de Arco Madrid cuenta este año con el estudio Sánchez Garrido Architects Que junto con la empresa Hinojosa han rendido homenaje al uso del cartón Mapping Digital creado por MIAB para mostrar una selección de retratos de recorridos fotográficos Arco Interesante Muy bien Este es un cartón industrial Este sofá... Es un cartón de hacer cajas O sea, el mismo cartón Correcto, correcto Es un cartón rígido pero es un cartón normal O sea, el mismo cartón de hacer cajas Fíjate que raros son los artistas. De pronto, como que cortan por la mitad un cerebro, le hacen los ojitos y le hacen todo lo otro. Que son gente graciosa, que duda cabe, ¿verdad? Bueno, pero además de gente graciosa, es gente que capta tendencias con espíritu crítico en muchas ocasiones. Los artistas no solo somos graciosos. No, 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 no. No, 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 no. ¡Magnífico monumento a la libertad vigilada! parece que hay muchas cámaras que nos miran y eso los artistas lo dicen, se dan cuenta fíjate que interesante la estantería del fondo de madera como es la irreverencia como es el pensamiento ¿verdad? fíjate que conjunto escultórico mármol pulido